Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. El perdido salvo es en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El hombre del Señor, el enemigo del huir, en el gran nombre del Señor. Jesús, Jesús, el condeno digno es, quien murió en la cruz. Dios, el hombre del Señor, el hombre del Señor. Dios, el hombre alable. Jesús, el hombre alable. Exaltado sea el Señor. El mundo entero alame su nombre. El de mi puerta encontrará En el gran nombre del Señor El alma me la desafiará En el gran nombre del Señor El de mi puerta no se abrigará En el gran nombre del Señor Hay sanidad, resurrección En el gran nombre del Señor Jesús, el Cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre al ave Exaltado sea el Señor El mundo entero al ave en tu nombre Jesús, el Cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre al ave Exaltado sea el Señor El mundo entero al ave en tu nombre Me revives, me sanas Mi Rey glorioso Amidables son tus obras Todo poderoso Me revives, me sanas Libre y glorioso Amidables son tus obras Todo poderoso Jesús El Cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre al ave en tu nombre Exaltado sea el Señor El mundo entero al ave en tu nombre Jesús, el Cordero digno es Que murió en la cruz Que murió en la cruz Dios y hombre al ave Exaltado sea el Señor El mundo entero al ave en tu nombre El mundo entero al ave en tu nombre El Cordero digno es Dios y hombre al ave en tu nombre Amidables son tus obras Amidables son tus obras Todo poderoso Amidables son tus obras Amidables son tus obras Amidables son tus obras Todo poderoso Jesús El Cordero digno es Que murió en la cruz Dios y hombre al ave en tu nombre Dios y hombre al ave en tu nombre Dios y hombre alabe, exaltado sea el Señor, que el mundo entero alabe tu nombre. Que el mundo entero alabe tu nombre. Dios y hombre alabe, exaltado sea el Señor. Desde que compartió Melo hace unas semanas y hablaba de características de la iglesia que él veía. Yo llevo unos días pensando en esto y la semana pasada tenía la oportunidad de compartir un poco, de ver la necesidad en los que tienes a tu lado. Y hoy vamos a leer otro texto que Pablo escribía a otra iglesia, a los tesaronicenses, en las que yo lo que he estado leyendo esta mañana, y un poco intentando sacarle jugo, veía como Pablo se preocupaba por estos tesaronicenses, que no perdieran el fervor ni las ganas de estar en la iglesia y de participar de ella. Veía como Pablo escribía y les empezaba a poner, lo vamos a leer ahora, les empezaba a poner como una lista de deberes que deben tener este cuerpo de la iglesia. Estos que pertenecemos, ¿no? Yo me gustaría empezar con un versículo que es en Primera Tesaronicense, es en el capítulo 2. Y en vez, es en el versículo 19, dice, Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Verdad? Yo leía este versículo esta mañana y me llamaba mucho la atención, ¿no? Como Pablo les muestra a estos tesaronicenses, es decir, ¿qué puedo yo, en qué me puedo esforzar más? ¿O en qué puedo yo dar más mi vida? ¿No? Que en que los que están a mi alrededor, ¿no? Que en esta iglesia, dice que esté delante del Señor en el día de su venida. Que estas personas que tengo a mi lado, ¿no? Sean, pues, estén ahí ese día, ¿no? Yo leía este versículo y me gustaba, ¿no? Como empieza, dice, ¿cuál puede ser, no? Mi esperanza, o, dice, o mi gozo, o mi corona, ¿no? De la que me gloríe, ¿no? ¿En qué puedo encontrar yo todos estos, no? Todas estas características, más que en esto, ¿no? Que la gente de la iglesia esté delante de Dios en el día, ¿no? Mira, yo, Pablo, esta preocupación por estos tesaronicenses, es decir, moveros, espalilaros, ¿no? Yo os estoy escribiendo, os estoy intentando recordar todas estas cosas y que sepáis, ¿no? Recalcaba, ¿no? Que sepáis que lo mejor para mi vida, ¿no? Esa corona de la que me puedo gloriar es que vosotros estéis en Cristo. Yo me gustaría leer en este mismo libro, en tesaronicenses, en el capítulo 5 y en el verso 12, y vemos cómo empieza el encabezamiento de mi Biblia, pone Pablo suelta a los hermanos, ¿no? Y aquí es donde yo, pues, cogía un poco el hilo de ello, ¿no? De lo de, pues, estas características de esta iglesia, ¿no? Pablo estaba viendo estos tesaronicenses y ahora dice, pues, les habla de la venida del Señor, ¿no? De, pues, de su ejemplo, de, pues, la vida que agrada a Dios. Y dice, y termina la carta, ¿no? Con este texto, lo voy a leer, dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, calentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Asteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Yo leía estos versículos esta mañana, y me daban un toque a mi vida, es decir, cómo Pablo les intenta a estos tesalonicenses, es decir, ¿estáis? Dice, además empieza el libro de los tesalonicenses, dice que acordarnos sin cesar delante de Dios de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo en amor, de vuestra constancia en la esperanza, porque conocemos en manos vuestra lección. Pablo sabía quiénes eran estos tesalonicenses, Pablo les conocía, yo leía un poco esta mañana y decía que era una iglesia que le costó un poco levantarla, porque tuvo problemas, pero dice que al final consiguió reunir un grupo de gente, griegos, dice, y judíos. Y se formó esta iglesia, y veo cómo Pablo intenta exhortarles, ¿no?, aquí a no desfallecer, ¿no?, no perder, seguir en esa obra de fe, en ese trabajo de amor, en esa constancia, en la esperanza, ¿no? Empieza el versículo 12, dice que os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, ¿no? Yo creo que veía esta mañana a Pablo escribiendo esto y pensaba, digo, ¿qué verían estos tesalonicenses, no?, qué actitud o qué característica verían ellos para decir, no sé en qué os estáis fijando, ¿no?, en cómo, qué valor dais a las personas que tenéis a vuestro alrededor, a esta persona que te corrige, que te ama, ¿no?, que te da una palabra, ¿no? Muchas veces el ser humano por su propia humanidad es muy dado a menospreciar todo esto y no verlo como dice aquí, como verlo, ¿no?, dice, teneros en mucha estima y amor por causa de esta obra. La gente dice la palabra que Dios te corrige si te ama, ¿no? Y yo pensaba en Pablo escribiendo a los tesalonicenses, digo, pues qué guapo, ¿no?, que este hombre está dándose cuenta de que estamos muchas veces, desvalorizamos lo que nos dan, lo que tenemos, cómo nos tratan, y Dios te habla por mediante todas estas personas, ¿no?, que trabajan y dan su vida por ello, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, ¿no?, pero yo veía, pues, estos tesalonicenses con un poco de falta de madurez, ¿no?, o no sé, ¿no? Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en mucha estima. Es de valorar, muchas veces, se nos olvida, lo que hacen por nosotros, ¿no?, o lo que un día hicieron, ¿no?, no sé, ¿quién sabe?, a lo mejor yo sé que en mi vida, pues, lo que han hecho la gente por mí, la gente que ha estado, muchas veces no me ha gustado, pero es necesario, ¿no? Dice, tened paz entre vosotros, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que amonestéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí ya Pablo les deja deberes, ¿eh?, a estos tesalonicenses. Yo creo que con estos cuatro pasos que nos da, hay poco, hay poca ociosidad, ¿no? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que amonestéis a los débiles, a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles y seáis pacientes. Me gustaban estas cuatro formas en las que Pablo les daba trabajo a estos tesalonicenses, ¿no? Ver la ociosidad, la debilidad, ¿no?, el poco ánimo, incluso, alentar a los de poco ánimo. Muchas veces piensas o puedes menospreciar o poner en poca estima tu trabajo en la iglesia, ¿no? Pero como decíamos el otro día, estos primeros apóstoles estaban siempre atentos a esto, atentos a, pues, como dice aquí Pablo, ¿no?, a la debilidad, a la necesidad, al ánimo del hermano, ¿no? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, dice antes, seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos, ¿no? Yo creo que es una lista bastante clara y concisa, ¿no?, de lo que debemos hacer, de cómo debemos tratarnos, ¿no? Yo creo que, y es muy fácil de interpretar, ¿no?, hay que, ¿no?, leyendo solo tiene que saciar. Dice, que ninguno pague mal por mal, antes, seguidlo siempre lo bueno, unos con otros, para con todos. Yo, la verdad que no sé por qué Pablo lo escriba así, ¿no?, pero recalca, ¿no?, para con todos, ha sido bueno. Me gusta, ¿no?, es la manera que se expresa a Pablo, no, con el texto, ¿no?, hacer lo bueno unos con otros y para con todos. Yo creo que es algo también, eh, básico, el saber, ¿no?, dice hacer el bien a los demás, ¿no? Dice la palabra que siempre que puedas, ¿no?, hacer el bien, hazlo, ¿no? Dice, estar siempre gozosos y orar sin cesar. No veas, ¿no? Muchas veces, eh, vienen situaciones a nuestra vida en la que decae el ánimo, decaen las ganas, ¿no?, eh, pueden venir problemas o no sé. Pablo le dice, ¿no?, siempre gozosos y orar sin cesar. Yo creo que en estas dos, eh, podemos encontrar fortaleza en estas situaciones, podemos encontrar, eh, fuerza, ¿no?, en los momentos complicados, en el gozo. Sabemos, ¿no?, cuál es nuestro gozo. En esta oración, ¿no? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menespreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo creo que aquí volvemos un poco al versículo 12, en el decir, en reconocer, en examinar, en saber, absorber lo bueno para nuestras vidas, en saber, en reconocerlo, ¿no?, de saber examinarlo y retenerlo. Yo creo que muchas veces el ojo humano siempre mira lo malo y siempre se acuerda de lo malo, no sé por qué, la verdad que es, somos muy dados a eso, ¿no? Pablo te lo dice, ¿no?, ni dice, examínalo, ¿no?, examínalo y si es bueno, retenlo. Si no es bueno, pues, dice, ¿no?, asteneos de toda especie de mal. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel, fiel, es el que os llama, el cual lo hará, ¿no?, fijaros, ¿no?, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Yo, pues, llevaba, esto me llevaba al versículo que hemos olvidado al principio, de cuál es nuestra corona, ¿no?, cuál puede ser nuestra gloria, que los que están con nosotros un día lleguen a estar irreprensibles en la venida del Señor. Yo, la verdad, que, pues, no quería extenderme más, ¿no?, y muchas gracias y que el Señor bendiga. Jesús, y tú, el Señor bendiga, y tú, Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias, Adrián, por el estímulo. La verdad que da gozo, da alegría ver a gente joven que sigue el mismo camino. A veces parece que cuando nos ponemos en plan pesimista que se va acabando una generación y no ves, no ves claramente, pero Dios siempre tiene 7.000 más, como le decía a Elías, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y nada, daros un anuncio. El domingo que viene haremos la obra de teatro y las canciones, lo que hacemos todos los años por Navidad. Así que estáis invitados. Y bueno, yo creo que entramos más gente de las que estamos aquí. Podéis invitar a parte de las familias, pero habrá que mirar un poco el aforo. Pero bueno, si hace falta nos quedamos algunos de nosotros en casa, ¿no? Que vengan ellos. Bueno, quería hablar un poco esta mañana acerca de… yo lo he titulado esto, el segundo templo. El otro día, el lunes, hablábamos acerca de cuando Jerusalén, Judá, estaban cautivos en Babilonia y Jeremías les escribe una carta, ¿no? Una carta de ánimo, de consuelo, de confianza, de esperanza en Dios, en la que Dios mismo les decía por medio de Jeremías, no os preocupéis, yo voy a estar con vosotros, hacer las cosas bien, luchar por la ciudad donde estáis, orar por ella, formar vuestras familias, tener hijos y llevar una vida pues agradable, ¿no? A Dios y Dios les promete que les bendeciría en todo ese tiempo, ¿no? Y sobre todo que el tiempo estaba establecido y determinado, allí iban a estar 70 años y no más. Y muchos lo dudaban, se levantaban contra esto, incluso tenían profetas que profetizaban otras cosas, tenían sacerdotes que estaban en contra de Jeremías, aún en medio del trato de Dios y de aquella situación, pues les costaba, ¿no? Pero Dios siguió con el plan adelante. Dios no cambia porque nosotros cambiemos, porque nosotros fluctuemos, porque nosotros no hagamos las cosas todo lo bien que tengamos que hacer. Dios es fiel y Él sigue adelante con el plan. Y cuando llegaron aquellos 70 años, ni más ni menos, a los 70 años, Dios ya tenía preparado un plan preciso, establecido, tenía preparado a la persona, a Ciro, este hombre que invadería Babilonia y a Nabucodonosor, así todo muy repentino, y Él iba a favorecer al pueblo de Judá para que volviese de nuevo allí a Jerusalén a redificarlo, ¿no? Porque había sido destruido el templo, había sido destruida la ciudad, las murallas, pero lo primero a lo que Dios les envía es a construir el templo. Y el templo de Salomón, el templo que había sido destruido, pues no iba a tener igual, ¿no? Fue un templo que asombraba, ¿no? A propios y a extraños los reyes de otras naciones. La reina de Saba, cuando vino a visitarlo, daba testimonio, ¿no? Dice, bueno, pues aún me habían contado cosas grandes, cosas maravillosas, pues lo que he visto supera. Normalmente no es así, ¿verdad? Normalmente nos cuentan las cosas y cuando llegamos nos decepcionamos un poco. Bueno, pues ya había escuchado que esto era más, ¿no? Pero en este caso, fijaros, ¿no? Ella llega y da testimonio de lo que había escuchado contar acerca del templo de Jerusalén, de la sabiduría de Salomón. Era poco comparado con lo que había podido ver, con lo que había podido experimentar. Y vamos a ir al libro de Ageo. Es un libro muy cortito, de solo dos capítulos, pero tiene muchísima enseñanza. Fijaros, cuando llegaron allí a Jerusalén, pues igual uno se hace la idea, dice, bueno, pues llegamos allí y como Dios nos envía, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya está, no va a haber oposición. Pero se encontraron una gran dificultad, ¿no? Allí había oposición, allí había enemigos, allí había gente que no se lo pusieron fácil. Y si vamos un momento a Edras, luego volvemos aquí. En el capítulo 4 dice, Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zoré Babel y los jefes de casas paternas y le dijeron, Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zoré Babel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y en esta situación entramos en el libro de Ajeo. Se pararon, incluso esta gente mandó unas cartas al rey y hubo un proceso de ahí de que se paró la construcción del templo. Porque dice que se intimidaron, porque tuvieron miedo y bueno, ahora veremos aquí algunas cosas más. Y dice en el libro de Ajeo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zerobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Y bueno, esto fue como una excusa para ellos, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues como nos encontramos oposición, los samaritanos, en un principio vinieron, ¿no?, que los que se habían quedado en el pueblo de Israel, que luego se mezclaron, y querían edificar con ellos. Como no lo vieron conveniente, pues se pusieron en contra. Y bueno, ante la oposición lo que hicieron fue parar, fue parar. Pero detrás de todo había una excusa, ¿verdad?, la misma excusa con la que vive el hombre hoy en día, ¿verdad? Cuando hay por ahí un folletito que tenemos que habla de esto, ¿verdad? Cuando eres pequeño, eres demasiado pequeño, demasiado niño para conocer a Dios. Cuando eres joven, tienes mucho que divertirte, mucho que hacer, tampoco es tiempo. Cuando eres ya más adulto, pues no llega tampoco el momento. Y cuando eres viejo, dices, bueno, pues ya para qué, ¿no? Y bueno, cuando me vaya a morir, y esta es la idea que tiene el hombre, ¿no? Que en cualquier momento puede reconciliarse con Dios, que llegará el día de nuestra muerte, y ahí, pues... Y esto es un gran error. El tiempo de la salvación es el tiempo de Dios. Cuando Dios viene a tu vida, es ese momento. No hay otro, esto no lo controlamos nosotros. Y Dios les había mandado a edificar el templo, y no había dicho, él no había dicho lo contrario. Él no había dicho que parara, él no había dicho que no edificaran. Dios nunca, la palabra de Dios nunca nos esconde, ¿verdad? Que vamos a tener oposición. Que vamos a encontrar dificultades a lo largo del camino. Esto no es escondido. La vida del cristiano es una vida de lucha, ¿verdad? Y el que quiere hacer el bien, está prometido que encontrará oposición. Pero ellos, enseguida, pues, pararon de edificar la casa de Dios, y como consecuencia, ¿a qué se dedicaron? Pues, a edificar lo suyo propio, ¿no? Para esto sí que era el tiempo. Seguimos leyendo en el 3, dice... Entonces vino, palabra del Señor, por medio del profeta Gios, diciendo... Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Si no atendemos lo de dentro, si no... Porque la casa de Dios hoy en día, el templo de Dios está en nuestro corazón establecido. Y si no atendemos lo de dentro, ¿verdad? Si nos dedicamos solo a lo de fuera, esto le reprochó Jesús a los fariseos, a los entendidos, según tenían que estarlo, de la palabra de Dios. Y le reprochó esto, ¿no? Dice, bueno, pero no os dais cuenta que limpiáis lo de fuera. Limpiáis el plato por fuera y por dentro, está lleno de inmundicia, de maldad. Y ellos habían desatendido lo que era de verdad importante y se habían dedicado a buscar lo suyo, ¿no? En preparar sus casas, su bienestar, su... Y además, por lo que dice aquí, casas artesonadas, o sea, bien hechas, ¿no? Bien preparadas. Y el templo de Dios, pues bueno, ya será. Ellos tenían una excusa, decían que todavía no era el tiempo porque ellos contaban desde un momento, los 70 años, y bueno, que faltaban 10 todavía. Entonces, en esos 10 años, pues ellos tenían tiempo de... Pero detrás de todo esto solo había interés propio, interés personal y falta de valentía, ¿no? De ponerse ahí y decir, es a lo que hemos venido y es lo que Dios quiere, que edifiquemos primero el templo. Y por qué primero el templo, antes de nada, porque de esto dependía su relación con Dios, ¿verdad? Ellos iban al templo, allí se ofrecían los sacrificios, allí se reunían, allí buscaban a Dios. Era muy distinto que hoy en día, era muy diferente. Hoy tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Que la presencia de Dios nos acompaña por medio del Espíritu Santo, a través de lo que Cristo ha hecho. Y eso está en nosotros siempre. Y hay una promesa de Jesús mismo que dice, y esto será así, hasta el final, hasta el último momento, ¿no? Que bendición más grande. Pero la manera que ellos tenían de relacionarse con Dios era a través del templo. Cuando estaban cautivos, lloraban por esto. En el Salmo 137, ¿verdad? Expresan esto, ¿no? Cuando estábamos allí en Babilonia y colgábamos nuestras arpas y nos decían los que nos llevaron cautivos cantar las canciones a vuestro Dios. Y ellos lloraban y se le van a decir, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar en tierra de extraños, verdad? Jerusalén, si me olvidara de ti como principal motivo de mi alegría, que pierda mi diestra, su destreza, que mi lengua se pegue, que no pueda hablar. O sea, lo ponían, cuando estaban allí, lo ponían como el motivo principal, ¿no? Jerusalén. ¿Por qué tan importante Jerusalén? Porque allí estaba establecido el templo y la presencia de Dios. Pero ya habían llegado aquí, ¿verdad? Y la situación había cambiado y como que se les olvidó de repente, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo nuestro y ya habrá tiempo de preocuparse de lo de Dios. Y así sigue viviendo el hombre hoy en día, en esta, ¿no? Bueno, todavía no es momento. ¿Cómo me voy a poner yo ahora a buscar a Dios? Y eso, bueno, ya llegará, ya me vendrá, porque es verdad que todo el mundo tiene una conciencia, ¿verdad? Y hay algo impuesto ahí en su vida que aún los que dicen que no creen en Dios, hablan de Dios, para bien o para mal, ¿verdad? Si lo que no existe no se habla de ello ni se menciona y desaparece en la historia. Es así. Hay algo que al final Dios puso eternidad en el corazón del hombre y hay algo ahí que siempre nos lleva, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía sin Cristo, ¿no? En la calle, pues a mí me… la verdad que tuve que enterrar a muchos amigos, asistía a muchos funerales y cuando iba allí al cementerio es cuando venía esta conciencia de mi vida. Esto es el fin, esto es el fin de mi vida, para esto hemos nacido. Y yo enterré, amigos, con 15 años, fijaros, empezó a morir gente a mi alrededor a causa de la vida, ¿no?, que habíamos llevado. Y siempre me iba con esta reflexión, ¿no? Luego la palabra dice, ¿no?, habla de esto, ¿no?, que se aprende más de un funeral que de una boda, ¿no? Pero el hombre en determinado momento reflexiona acerca de Dios, pero como que no encuentra el momento, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a preocuparnos de lo nuestro y ya vendrá lo demás. Y seguimos leyendo en el versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad, meditad sobre vuestros caminos. A veces es necesario parar, ¿verdad?, para poder avanzar bien. Hay que sentarse, como el ejemplo, ¿verdad?, que nos dice en el Nuevo Testamento, aquel hombre que va a construir una torre, ¿no? Primero siéntate y piensa, calcula los gastos para que luego la puedas edificar. No vaya a ser que una vez que la empieces, pues no puedas, no tengas con qué y te vuelvas atrás, ¿no? Y la palabra de Dios nos lleva a meditar, a meditar sobre nuestra vida, a meditar sobre nuestros caminos. Yo no sé si tú te has visto alguna vez en esta situación, yo desde luego sí me he visto aquí reflejado, ¿no? Ha habido tiempos que me he esforzado más que nunca y he conseguido menos que nunca, igual. Y parecía que cuanto más trabajaba, cuanto más me esforzaba, menos conseguía. Y es porque igual no estaba con el corazón correcto, con la actitud correcta, con la dirección correcta que tenía que estar. Y así les estaba pasando a ellos, que estaban llenando, ¿verdad?, sus sacos, y les dice que eran como sacos rotos. Estaban trabajando y no veían el fruto, se esforzaban. Y si Dios al final no bendice, ¿verdad?, si Dios no hace lo que tiene que hacer, por mucho que hagamos nosotros, pues no nos va a salir como deseamos. Y debemos de meditar, y debemos de meditar en nuestra propia vida, en nuestro propio camino. Y debemos pensar con la mente del Señor, porque a veces nuestros pensamientos son muy limitados. Lo que nosotros podemos ver es, es muy poco, comparado con lo que Dios tiene preparado, ¿no? El domingo pasado se nos hablaba aquí de la obra maestra, del Señor. El Señor siempre está haciendo una obra maestra y nosotros a veces no tenemos ni idea. Formamos parte del plan y vamos adelante y vamos viendo a veces día a día. A veces tienes un mes, un tiempo de visión, pero la visión de Dios es infinitamente más grande y más alta que la nuestra. Dice en Isaías 55, 8, dice, Aquí nos está hablando de que hay una diferencia abismal entre los pensamientos de Dios y los nuestros, entre nuestros caminos y los suyos. Los suyos son muchos más grandes, mucho más sublimos, mucho más excelentes. Y por eso tenemos que buscar entrar en este pensamiento, ¿no? Y gracias a Dios podemos, ¿no? En Primera de Corintios dice que, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo, por medio de lo que Él hace, por medio de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Podemos pensar en sintonía con Dios, ¿verdad? No es que tengamos los atributos de Dios en cuanto a pensamiento, no me refiero a esto, pero podemos vivir en sintonía, en un mismo pensamiento, en una misma idea, en un mismo propósito, en su voluntad. Y en esto tenemos que meditar, ¿verdad? Porque a veces lo vemos al revés, pensando de que dedicándonos a los nuestros conseguimos más y olvidamos lo de Dios. Y es totalmente lo contrario lo que tenemos que hacer. Buscamos a Dios y Él bendice lo que hacemos. Buscamos a Dios y Él renueva nuestras fuerzas. Buscamos a Dios y Él nos da visión y podemos ver las cosas adelante. Buscamos a Dios y todo es más fácil, y todo es más fácil. Venir a mí los que estáis cansados y trabajados, dice, y yo os daré descanso, os daré descanso. Y aquí estaban haciendo totalmente lo contrario. En la carta esta que os mencionaba, que escribía Jeremías a los cautivos, en Jeremías 29, 11, uno de los versículos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y los pensamientos que Dios tiene para nosotros son buenos pensamientos. Son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. El plan de Dios para el hombre es beneficiarle, es bendecirle, ¿verdad? Pero el hombre tiene que ser consecuente con esto. Y no hacer las cosas como en este caso las estaban haciendo al revés. Estaban anteponiendo sus prioridades a lo que realmente Dios les había enviado a hacer allí. Seguimos leyendo. Dice, subid al monte y traed madera y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y aquí vemos un poco, ¿no?, de lo que estamos hablando. Por mucho que nosotros sembremos, por mucho que trabajemos la tierra, como Pablo decía, El crecimiento lo da Dios. Si no hay lluvia, y en aquellos tiempos dependían de la lluvia directamente, si no hay lluvia, la cosecha se arruina. Puedes trabajar todo lo que quieras, pero si no hay lluvia, si no hay bendición de Dios, si Dios no bendice, no vas a recoger el fruto. Dice, y por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió al pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado del Señor, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y aquí volvieron otra vez a venir los enemigos, e intentaron pararles, pero esta vez no se pararon. Y Dios les favoreció. Ocurrió lo mismo, solo que esta vez siguieron adelante. Escucharon la palabra de Dios, escucharon, no vamos a ir a ello, porque si no sería muy largo. Está en otros libros, habla de ellos en Edras, en Zacarías, en otros libros. Pero fue así, volvieron a venir y volvieron a mandar cartas otra vez al rey. Pero ellos, dice que los ancianos ya nos separaron, y siguieron edificando la casa de Dios. Y le fue bien, y le fue bien. Y empezamos a leer en el 2, no lo vamos a leer entero. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Geo, diciendo, habla ahora a Zerobabel, hijo de Salatier, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Aquí se encontraron otro problema, ¿verdad? Comparaban el templo que había sido destruido, el templo de Salomón, que habíamos hablado antes, con el templo que estaban construyendo o que habían construido ya, ¿no? Y había bastantes diferencias, pero la principal, diría yo, es que no tenían el arca ya de la presencia de Dios prometida. Y esto para ellos era algo, no estaban allí los querubines, no, estaba el templo de piedras, pero no estaba lo que, y de alguna manera esto, pues, si vamos, fijaros, vamos a ir a, un momento a Edras, que lo va a explicar mejor que yo, en Edras 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estaban, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, no, perdón, es el doce, he dicho el doce, ¿no? El doce. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Y fijaros, ¿no? Hay aquí como una, ¿verdad? Muchos lloraban acordándose de lo que habían tenido, y otros, pues, lo veían de otra manera, ¿no? Y hay una mezcla aquí de tristeza y de alegría, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, estábamos cautivos, Dios nos ha traído de nuevo y nos ha puesto otra vez en el sitio de donde habíamos salido, ¿no? Llanto por lo perdido y júbilo por lo que está por venir. Con lo perdido, con lo perdido ya no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. El Señor sí, dice que en Ecclesiastes 3.15, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo bonito de esta historia es que Dios les estaba llevando a algo mejor, pero ellos no podían verlo así, estaban comparando lo que tenían antes con lo que estaban empezando a tener ahora, con lo que Dios les estaba ofreciendo. Y lloraban, y por otro lado se alegraban, ¿verdad? De que habían salido de la situación en que estaban, de que Dios era fiel, que les había traído. Había muchas cosas por las que alegrarse, pero hay aquí como, ¿verdad? No sé si te has sentido así alguna vez, triste y gozoso al mismo tiempo. Pues esto es algo que por medio del Espíritu Santo se puede experimentar, ¿verdad? A veces estamos viviendo momentos de tristeza, pero hay un gozo en nuestro interior, en nuestro corazón, que no es nuestro, algo que nos lleva hacia adelante y que nos lleva a decir gloria a Dios, ¿verdad? En gritos de júbilo, de alegría. Aquí estaba hablando ya de otras cosas, ¿verdad? El Señor les estaba llevando, ahora lo leeremos, pero les estaba llevando a otras situaciones muy diferentes. Muy diferentes. En Juan 2, 19. Vamos a ir un momento. Hemos desde el 18, dice, Y los judíos respondieron y le dijeron ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos En cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaran que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fijaros, ¿no? Esto fue una bendición para sus discípulos. Recordaron esto que Jesús decía. Y sin embargo, los fariseos y los ancianos y los escribas y todos los demás decían otra cosa. Decían que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y que lo iba a levantar en tres días y lo veían como algo físico, como algo material. Dice que Jesús no estaba hablando aquí de esto. Estaba hablando del templo, de su cuerpo. Y eso fue una realidad. Claro, los discípulos pudieron experimentar esta palabra. Vieron como Jesús fue llevado a la cruz y murió y al tercer día, después de tres días, resucitó y levantó de nuevo el templo, ¿verdad? Y ese templo es el que está hoy en nuestros corazones por medio de la resurrección de Cristo, por medio de que Él nos redime del pecado. Y ya no tenemos que depender de este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios. En primera de Corintios 3, 16, dice No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y fijaros, ¿no? Dice que nosotros somos el templo de Dios. Que es algo impuesto en nuestra vida. Es algo que Dios hace, una obra que hace por medio de Cristo, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, Él mora en nosotros, en nuestros corazones. Obra a través de nosotros, opera a través de nosotros, habla a través de nosotros, se manifiesta a través de nosotros. Pero aquí habla de una gran responsabilidad, dice, Cuidado con destruir el templo de Dios. O sea, que nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, podemos apagar el Espíritu, podemos entristecer el Espíritu Santo, podemos, como dice aquí, destruir el templo de Dios. Aquí está diciendo, Cuidado, cuidado con esto, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad acerca de lo recibido, acerca de lo que Dios pone en nuestra vida. Tenemos que hacerlo producir, tenemos que hacerlo funcionar, tenemos que cuidarlo, tenemos que guardarlo. Los judíos llevaban 46 años por medio de Herodes, remodelando aquel templo del que estábamos hablando antes, el segundo templo, ese en el que ellos estaban. Y llevaban 46 años reformándolo. No sé qué estarían haciendo allí, igual querían buscar la semejanza del otro templo. Y es algo que las cosas viejas pasaron en todos los sentidos. Y en nuestra vida vamos a tener etapas y momentos y ya no va a ser igual que antes. Hay veces que pensamos que lo que tuvimos ya, ya no lo vamos a tener y vivimos tristes, siempre llorando por aquello que perdimos. Y esto nos priva del júbilo, de lo que está por delante. Y yo en mi vida a veces he perdido cosas y ha habido momentos que no he visto más allá. Hasta que sigues adelante y dices, Señor, pues Tú me has llevado a algo nuevo. Y aunque a lo mejor soy más pobre, pero tengo más de Ti. Soy mejor en Ti. ¿Verdad? He crecido espiritualmente, he mejorado. Y no debemos aferrarnos a lo material como ellos vivían aferrados. Llevaban 46 años. Salomón tardó 7 años en hacer el templo. Ellos llevaban 46 reformándolo. No sé qué querían hacer allí, pero hay cosas que ya no iban a conseguir porque era el plan de Dios. Hay cosas que ya no iban a tener, pero podían tener cosas mejores por medio de Cristo. Y sus propios conceptos, su propia interpretación de la ley, de la palabra de Dios, los llevaba, en vez de enriquecerse, a empobrecerse. Se preocupaban de lo suyo, de controlar. En aquellos tiempos, la religión y la política estaban de la mano. Era casi... Iban ahí de la mano. Y se preocupaban de tener el control de todo. Pero se estaban olvidando de lo más importante, de su propio corazón, de su propia vida. De que ellos tenían que ser un referente, unos ejemplos, un testimonio para el pueblo porque era donde Dios les había puesto. Seguimos leyendo en el... en el versículo 4. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josuá, hijo de Yosadás, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No sé si te has dado cuenta, pero es la tercera vez que leemos esto. Por eso, Dios les estaba ofreciendo algo mejor. Mira, ya no tenéis lo que tenéis, pero lo que teníais, pero ahora tenéis la promesa, yo voy a estar con vosotros. ¿Verdad? Y qué descanso es esto para una vida. Hay veces que uno tiene muchas cosas, puedes tener muchas cosas materiales, puedes nadar en abundancia, como se suele decir, y ser un infeliz. y nunca estar contento con lo que tienes y siempre querer más y tu vida es una agonía. Siempre quieres mejorar y mejorar y mejorar y todo lo que consigues tiene fecha de caducidad y se acaba y otra. Y, como dice la palabra, que hay algunos que queriendo ser ricos son pobres, se empobrecen, como les estaba pasando a ellos, buscando sus propias cosas, su propio bienestar. Pero qué descanso es esta palabra de decir, yo estoy contigo. Yo, cuando tengo esta confianza, voy con todo. Me da igual tener mucho que poco, si yo tengo convencimiento, la palabra de Dios, yo estoy contigo. Me da igual la edad, los límites, las fuerzas, porque sé que no soy yo, que es Dios que está conmigo y que me está prometiendo que lo va a estar y que me va a llevar hacia adelante. Entonces, yo creo que en esto se alegraba Pablo, ¿no?, cuando decía que se fortalecía en su propia debilidad, ¿no? Tu gracia, la gracia de Dios nos basta el saber que estás con nosotros. Si Dios está con nosotros, en esto podemos descansar. Fijaros, en Isaías 41, 10, ahí hay una palabra preciosa que la vemos muchas veces en cuadros y siempre por ahí, ¿verdad?, es como un eslogan. Pero para mí es una palabra que en su día, en un momento de una gran debilidad, Dios me habló y me dio esta palabra, ¿no? Y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en momentos cuando me vienen mal dadas las cosas, cuando estoy pasando pruebas, cuando paso situaciones, cuando las he pasado, pues esta palabra y otras como esta vienen a mi vida, ¿no? Yo estoy contigo. Esto hay que pasarlo, esto hay que vivirlo. Los tiempos de, como decía el rey David, acuérdate de la genjo y de la hiel, ¿no? Acuérdate de la amargura. Esos tiempos hay que vivirlos, hay que pasarlos. pero tenemos la promesa yo estoy contigo y te voy a llevar adelante y te voy a sacar de esto y te voy a llevar a una situación que no te puedes ni imaginar. Nosotros no llegamos a alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, vamos a dejarnos de excusas, vamos a dejarnos de límites que ponemos nosotros mismos de todo tipo. Nosotros tenemos límites de todo tipo, ¿verdad? Límites de edad, límites de horario, límites de... Bueno, yo he escuchado de todo, ¿no? Me imagino que tú también, ¿no? pero llevamos una vida muy sistemática. Esto tiene que ser una hora y si no es así, pues no está bien, me falta algo y te acostumbras, ¿verdad? A este tipo de situación, a este tipo de vida, de vivir así, de todo establecido, todo... Y es verdad que en Cristo Jesús todo se mantiene en orden, tenemos que tener un orden hasta que llega la necesidad y llama a la puerta, ¿verdad? Entonces ahí hay que apagar el reloj y decir aquí estoy, Señor, lo que haga falta. Y Dios nos permite vivir y nos permite alegrías y nos permite disfrutar de la vida porque así lo dice la palabra. Yo a la tierra que te llevo para que la disfrutes. Podemos disfrutar de la bendición de Dios, pero cuando Dios toca la puerta, cuando la necesidad viene, ¿cómo respondemos nosotros? Vamos a estas excusas, vamos a no puedo, estoy demasiado ocupado, no puedo, tengo mil situaciones, lo decimos, Señor, eme aquí, aquí estoy y dejas todo lo demás y te dedicas a atender aquello a lo que Dios te lleva. Y de verdad para mí es el mayor descanso que pueda haber, saber que Dios está conmigo. Todo lo demás es secundario, todo lo demás puedo vivir sin ello si Dios está conmigo. Ahora, si Dios no está conmigo, todo me vence, todo me puede, todo me... me vengo abajo, porque dependo del Señor, ¿no? y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta dependencia, en esta gracia que nos fortalece, que nos esfuerza, que nos lleva hacia adelante. Porque la palabra de Dios, como dice aquí a Zorobabel, esfuérzate, subid, no os conforméis, subir al monte, trabajar, cortar leña, hacer lo que tengáis que hacer. Y lo demás, Dios os va a respaldar, lo bendecirá y Él hará lo que nosotros no podemos hacer, hará lo que sólo Él puede hacer. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que tener un compromiso, tenemos que vivir esforzándonos dentro de esa gracia recibida, ¿no? Como dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No sólo la primera gracia de conocer al Señor, de ser salvo, de que este templo se establezca ya en nuestra vida y que podamos tener una relación íntima, única y personal con Dios, sino que cada día luego dependemos de esa gracia y esa gracia nos asustenta y nos lleva adelante y nos acompaña y si no fuese así muchos de nosotros no estábamos aquí hoy. Y yo el primero, como decía Pablo y yo, el primero. Cuando tenía 22 años me dieron seis meses de vida. Si fuera por la ciencia, si fuera por, pues imagínate, y Dios ha renovado su gracia en mi vida y hasta el día de hoy, pero sigo dependiendo de esa gracia. No es lo que yo pueda hacer, es lo que el Señor hace en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mía la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice el Señor de los ejércitos. Aquí está hablando una profecía que en parte se cumple y en parte sigue vigente. Nosotros seguimos esperando, ¿verdad? Al deseado de las naciones, a la segunda venida de Cristo. Es algo con lo que tenemos que vivir, pero ellos pudieron experimentar que la gloria de esa casa no vino ya como una nube, ¿verdad? Como la sequina que era algo por lo que ellos lloraban, porque cuando se construyó el templo de Salomón vino la gloria de Dios en forma de nube y lo inundó, ¿verdad? El templo. Con este segundo templo no pasó esto, pero Dios les estaba prometiendo, mira, mi espíritu va a estar con vosotros, voy a estar con vosotros de otra manera y voy a estar con vosotros y la gloria que vendrá a esta casa será mejor. cuando leíamos antes en Juan en Juan ahí habla de cuando Jesús purifica el templo, Cristo mismo pisa aquel templo, aquella casa, el Hijo de Dios, Dios sobre la tierra entra aquel templo, ¿verdad? Y se cumple en parte esta profecía, esta palabra. Entonces, Dios les estaba llevando a algo mejor, pero la verdad que este pueblo era difícil y duro y Dios lo sabía y así se testifica de ello, ¿verdad? Y cuando Jesús entra y viene a la casa de Dios lo que tiene que hacer es limpiar aquella casa porque lo que había era otra vez habían vuelto a lo mismo. Negocio, preocupación de sí mismo, intereses, oprimir al pueblo, no ayudar al que lo necesitaba, de verdad y Cristo es el deseado de las naciones. En Cantares 5.16 habla de Él como codiciable es todo Él. Es curioso, ¿verdad? De verdad que los cristianos tenemos un deseo de Dios en nuestra vida cuando no lo tenemos, cuando tenemos deseos de otras cosas, cuando ponemos otras cosas delante de, como decían los judíos, delante de Jerusalén que representa esto, ¿no? El templo representa en este caso a Cristo, ¿no? A nuestra vida con Dios. Se tiene que encender una alarma en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos más deseo de lo material, de las cosas de este mundo, de otras cosas que el deseo de Dios. pero el mundo, las naciones dicen que desean también, desean a Cristo. Aquí habla del deseado de las naciones. El problema es que anteponen la búsqueda. En el mundo se busca la paz, ¿verdad? Acaban en guerra. Muchas veces se busca la paz a través de la guerra. Muchas veces un país vive en paz porque tiene mucho armamento, porque tiene mucho potencial y porque no hay la libertad, ¿verdad? También se busca la justicia, la justicia civil, la justicia social. Cristo vino predicando acerca de todo eso y nos lo ofrece, ¿verdad? El reino de Dios es gozo, paz y justicia. Y en el mundo se desea a Cristo. Digamos que inconscientemente, sin saberlo, se desea lo que Cristo ofrece, lo que Cristo es, los atributos, ¿no? Que Él es en sí mismo. Pero viven en error, como se nos dice, me gusta mucho como lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que viven en el error, ¿no? De la corriente de este mundo, viven en error y buscan estas cosas sin buscar a la fuente al que las provee. Es Cristo el que nos ofrece todo esto, ¿no? Tenemos que buscarle a Él, tenemos que dedicarnos primero al templo de nuestro corazón. En Proverbios 4, 23, dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. guarda el corazón, no destruyas el templo de Dios que es de tu corazón, ¿verdad? Porque al mismo tiempo habla del corazón como que es lo más variable, lo más cambiante, ¿verdad? Donde se mueven todos los sentimientos ahí del hombre y del corazón también sale todo lo malo. Hay una lista que te enumera que te asustas. por eso tenemos que guardar nuestro corazón de que sólo habite ahí lo bueno, lo que es de Dios y Él no comparte su gloria ni comparte su casa. No la comparte con nadie y es de lo que tenemos que preocuparme, preocuparnos como cosa principal, guardar el corazón, guardar el corazón, guardar lo que lo que es de Dios, guardar como un tesoro, como lo principal, como lo mejor, como lo más importante, atesorarlo. y esto tiene que ir creciendo en nuestra vida. Hay un comienzo de que nacemos como niños y luego nos vamos formando, vamos creciendo, vamos madurando y cada vez tiene que ser mejor, cada vez tenemos que parecernos un poquito más al Señor porque este es el modelo, esta es la imagen y esta es la estatura que tenemos que alcanzar. Vamos a leer un versículo con esto, acabamos ya, en Hebreos 8.10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. ¿Verdad? Dios pondrá su mente en nosotros, ¿verdad? Compartimos la mente de Cristo como hablábamos antes y las leyes estarán impuestas en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. De todas maneras que ya no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Ahora, no cumplimos la ley, la ley está cumplida en Cristo y el vivir como cristiano digamos que es una ley más alta, más sublime. Jesús dijo en varias ocasiones oísteis que fue dicho en la ley se dice esto pero ahora yo os digo ahora yo os digo un paso más un paso más adelante y esta promesa es preciosa y se la estaba dando a ellos ya de que Dios estaría con ellos y que estas leyes las pondría en su mente y en sus corazones ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno es el Dios y en Él podemos descansar, en Él podemos estar confiados, en Él podemos estar tranquilos. Cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer hacemos lo que debemos Él estará con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién? ¿quién contra nosotros? No hay nada en este mundo nada dice ni lo creado ni lo por crear ni lo espiritual ni lo material nada que nos pueda quitar lo que Dios nos ha dado. Ahora hay que guardar el corazón y lo primero es esto ahora luego si siguiéramos si siguiéramos una continuación Dios envía a Edras con su palabra para que este pueblo se instruyera en la palabra de Dios para que la conociera porque es necesario no podemos vivir solo decir bueno he conocido al Señor soy salvo y no hay que conocer la palabra de Dios hay que conocer la guía que nos es dada para poder apoyarnos en ella y para vivir después más adelante envía a Nehemias Dios levanta a Nehemias para que reconstruya las murallas por fuera porque estaban muy a merced de los enemigos esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo también y Dios nos va a dar todo lo que necesitemos a lo largo de nuestra vida ahora materialmente no lo sé es verdad hay una promesa que no te va a faltar de lo que necesites Dios se ocupa del justo uno viviremos con más cosas otros con menos pero Dios se va a preocupar de tu alma de tu vida de que estés bien de que seas feliz a pesar de lo que tengas a pesar de lo mucho o a pesar de lo que poco que te encuentres realizado con el propósito claro de por qué hemos nacido yo hoy lo tengo muy claro hemos sido creados para alabarle para glorificarle para adorarle para llevar fruto así que muchas gracias a Dios gracias a vosotros también por escuchar si queréis hacemos una oración Señor y Dios te damos gracias en esta mañana gracias por habernos mirado Señor por habernos sacado de la corriente de este mundo de la vanidad en la que vivíamos Dios por habernos sacado de la amargura y de la hiel y de todo aquello que nos oprimía que nos tenía cautivos como aquel pueblo Dios de ahí venimos todos de esa cautividad Señor y ayúdanos Señor que podamos conocerte a ti que no pongamos la mirada en aquello que que se acaba en aquello que es temporal en aquello que es material sino en tus promesas en tu palabra en conocerte a ti yo te pido en esta mañana te ruego si hay aquí alguna persona que no te conoce Dios que que te muestres a su vida con poder Dios que traigas palabras a su corazón que puedan tener una experiencia contigo que les cambie que les transforme que les salve Dios Señor te doy gracias por esta iglesia que somos en ti Dios Señor y te pedimos que nos sigas usando Señor que podamos mostrar tu gloria Dios ayúdanos a vivir como hijos que somos como hijos de luz como que podamos mostrar Señor tus bendiciones Señor lo que tú haces en nosotros que podamos ser testimonio de tu grandeza Dios muchas gracias Señor por todos por cada uno por los que no han podido venir por los que están en casa escuchándonos también extiende tu gracia extiende tu bendición Dios por los hermanos que tenemos enfermos Dios te pedimos por ellos y te pedimos alivio y sanidad y nueva fuerza de Dios muchas gracias por todo en el nombre de Cristo que te pedimos Meditad sobre vuestros caminos, estáis sembrando sin cosechar. ¿Por qué comes y no sacias? ¿Por qué bebes y no sois llenos de edificar solo para mi gloria? Reconociendo mi voluntad y venta el deseado de las naciones. Llenará de su gloria este lugar. Y vendrá el deseado de las naciones. Y la gloria postera mayor será. Meditad sobre vuestros caminos, estáis buscando sin encontrar. ¿Por qué pedir sin prescribir? ¿Por qué jamás y no se os abre edificar solo para mi gloria? Conociendo mi voluntad. Y vendrá el deseado de las naciones. Llenará de su gloria este lugar. Y vendrá el deseado de las naciones. Y la gloria postera mayor será. Edificar. Edificar. Solo para mi gloria. Conociendo mi voluntad Es tiempo de volvernos a Dios De llamarlo en tanto estar cercano De humillarnos con todo el corazón Bajo su poderosa mano Es tiempo de con toda el alma Desear vivir para el Señor Caminar conforme a su palabra Guardándola y andando en santidad Porque el reino de Dios Se ha acercado El reino de Dios Se ha acercado Destino de gloria y poder En Cristo Jesús Porque el reino de Dios Se ha acercado El reino de Dios Se ha acercado Destino de gloria y poder En Cristo Jesús Para salvar Para salvar El reino de Dios El reino de Dios A nosotros A nosotros se ha acercado En Cristo Jesús Se ha acercado Se ha acercado En Cristo Jesús Más Cristo Jesús A nosotros Cristo Jesús Su Dios de consuelo, Jesús Cristo me ha visitado. Cristo me ha visitado. Ha llenado mi vida de su amor, su gracia me alcanzó, su Dios hermoso, Jesús Cristo me ha visitado. Quiero que sepas Jesús que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, permisión de cubrir tu voluntad. Cristo me ha llamado. Ven y sígueme y yo haré de ti. Gran pescador de hombres, ven a mi vida, Cristo me ha llamado. Cristo me ha llamado. Cristo me ha llamado. Ven a mi vida, Jesús Cristo me ha llamado. Quiero que sepas Jesús que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, bendición de cubrir tu voluntad. Quiero que sepas Jesús que yo estoy dispuesto a ser usado por ti. No hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, bendición de cubrir tu voluntad. En misión de cubrir tu voluntad. En misión de cubrir tu voluntad. Radio Luz a las naciones. Radio Luz a las naciones. Canal Cristiano de comunicación. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las naciones. Suscríbete.